Maravilloso, genial, espectacular, es de otro mundo esto es. De otra dimensión, todo lo que aprendes aquí, todo lo que te enseña, no lo voy a saber en otro lado. Somos millonarios, somos millonarios, somos millonarios, somos millonarios. Ya vengan por favor, está increíble esta experiencia, te cambia la vida. Yo soy testigo de que esto es realidad, de que esto lo volvemos nosotros realidad en nuestra mente y lo tenemos físico cuando nosotros nos proponemos. La mansión está maravillosa, es fantástico, es una forma de cómo aprender a generar millones. Increíble, lo tienen que vivir. Te destapan muchos bloqueos mentales. Aquí uno cree. Yo venía con una idea, y aquí me cambiaron totalmente el chip. Y te cambia toda la mentalidad, es como un clic, así, simplemente, me encanta. La mejor experiencia millonaria que se puede tener, así que de verdad que me llevo un nuevo programa, una nueva forma para lograr así realmente mis sueños. Ahora sí estoy completamente segura que voy a lograr mis sueños de ser millonaria. Y yo lo recomiendo 100% a ojos cerrados, rompan barreras, quemen sus barcos, láncense sin miedo porque al otro lado de la barrera solo hay cosas hermosas y maravillosas que los están esperando acá en la mansión millonaria. Yo vengo de Costa Rica. Es algo que no lo encuentras normalmente en Sudamérica, en este caso todavía yo no lo encontré en Perú. Es lo que más me impresionó, me ha revolucionado la mente, me ha revolucionado la conciencia sobre todo. Es de Perú, del sur de Perú. Y sobre todo la esperanza y la fe que te hace que vas a ganar y que eres millonario, porque eres millonario, ya lo tienes aquí, ya falta poquitito, nada más para que lo materialices. Entonces, de verdad, tienen que venir todos. Es increíble la experiencia, es increíble la energía, es increíble todo lo que se vive acá, es mágico.